Buenos días, gracias por reiniciar otra vez estas jornadas que comenzamos ayer, especialmente un agradecimiento muy particular y muy personal hacia el ministro de Guindos por su presencia hoy aquí en Barcelona, con una agenda seguro pues como muy atareada y muy complicada que, por lo que decías, ha empezado a la primera hora de la mañana. Ayer empezamos el encuentro especial hispano-alemán hablando de Europa y salimos todos como mucho más europeístas, sin embargo no hablamos de industria, con lo cual si la empresa alemana mayoritariamente está representada aquí en España bajo la industria o en nuevos sectores como pueden ser los servicios, la tecnología y la salud, qué mejor que poder tener al ministro de Economía e Industria aquí hoy con nosotros en Barcelona para que nos dirija, si las diversas mesas han hablado desde dentro de la empresa, desde la administración poder hablar desde fuera de la empresa y marcar el rumbo hacia donde tenemos que ir. Ayer la primera charla fue de la del profesor Fischl, que es el presidente del IFO de Múnich, una importante institución económica alemana, que lo más importante que dijo es que actualmente en Europa estábamos con unos niveles de actividad económica por encima de antes de la crisis y con un empleo también por encima de los de la crisis. Entonces, repito lo que decía antes, si aquí en España estamos también en este momento, qué mejor que hoy oír al ministro de Guindos y tenerlo aquí con nosotros. Estamos en una buena época y yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, como decía usted el otro día, el 2017 es un buen año, estamos trabajando por el futuro y tenemos que escucharnos todos. Hablar del ministro de Guindos es sencillo, todo el mundo le conoce, pero sí que me gustaría decir un par notas sobre su currículum vite. Nació en Madrid, estudió en Madrid, fue el número uno de su promoción, eso yo creo que ya denota su capacidad, ha estado en la administración y en el sector privado. En el 2011 ya fue ministro de Economía y Competitividad y desde el 2016 también lleva la cartera de industria, cosa que lo hace que su actividad económica sea totalmente redonda. También y como capacidad de futuro, también me gustaría comentar la candidatura hacia el Banco Central Europeo, que yo creo que es un tema realmente que a todos nos haría mucha ilusión que una persona como el actual ministro de Economía e Industria pudiese ostentar. Y sin más dilación, porque sé que su tiempo es oro. Buenos días a todos. Muchísimas gracias Isidro por esta invitación y esta presentación para estar aquí con todos ustedes en este encuentro empresarial hispano-alemán, las relaciones económicas, comerciales, financieras de inversión entre España y Alemania, como saben ustedes, mucho mejor que yo, son importantísimas. Y la verdad es que la presencia de empresas alemanas en España y de empresas españolas en Alemania lógicamente pone de manifiesto la profundidad de nuestra relación, la importancia de la misma y yo estoy convencido que va a continuar siendo así a futuro. Yo voy a hacer una serie de consideraciones sobre la economía internacional, sobre la economía europea, sobre la economía española y, lógicamente, acabaré haciendo una referencia a lo que son las circunstancias que estamos viviendo. Y, simplemente, por empezar por ahí, lo que yo le diría es que no tengan ustedes la más mínima duda que el Gobierno de España siempre va a estar con la legalidad, siempre va a estar con el Estado de Derecho. Prácticamente han pasado 40 años, 40 años desde la aprobación de la Constitución Española. Y, a pesar de que hemos perdido una década, porque acabamos de recuperar el nivel de renta per cápita que teníamos en el año 2007, y esta década es consecuencia de la peor crisis económica y financiera que ha sufrido en mucho tiempo España, sin embargo, estos 40 años, cuando se ven en perspectiva, son años de prosperidad, son años de incremento de bienestar, son años en los cuales la democracia española, la Constitución Española y el esfuerzo de todos los españoles, nuestra integración en Europa, nuestra integración en la zona euro, han traído, sin duda, el mayor salto en términos de prosperidad y en términos de bienestar que hemos vivido en muchos siglos en nuestro país. Y estoy convencido de que eso va a continuar siendo así. Y estoy convencido de que, para ello, lo más importante, como decía anteriormente, es el respeto del Estado, del Estado del Derecho y el cumplimiento de las reglas que nos hemos dado entre nosotros. Porque la democracia también es el cumplimiento de las normas democráticas y el cumplimiento de las leyes del Estado de Derecho de un Estado democrático, como es el Estado de una democracia avanzada, como es el español. Una vez he hecho esta consideración, si me permiten ustedes, voy a hacer una serie de rápida, sobrevolar rápidamente el contexto internacional, el contexto europeo y el momento que estamos viviendo en las perspectivas de la economía española. Estamos viviendo una recuperación de la economía mundial. En los próximos días, el FMI volverá otra vez a revisar y a proyectar el crecimiento de la economía mundial. Tras un bache que tuvimos entre el año 2013 y mediados del año 2016, desde mediados del año 2016 hay una aceleración del crecimiento económico en el mundo, que es bastante generalizado, que afecta a países avanzados, pero también afecta a países en desarrollos, que cubre, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, Europa, Japón. Es decir, que es una evolución a la alza del crecimiento económico muy generalizado y de amplia base. Y especialmente intenso en los países en desarrollo, que, como saben ustedes, ligados a la crisis de materias primas, tuvieron una serie de problemas hace dos o tres años. Eso también se refleja en las cifras de comercio internacional, que está creciendo incluso más el comercio internacional, comercio de mercancías, de lo que está creciendo el PIB mundial. Riesgos siempre existen. Yo creo que les diría que el principal riesgo que tenemos es el de la fragmentación, como proceso inverso al de la globalización. Y ahí, fundamentalmente, pues, la potencial surgimiento de tendencias proteccionistas ligadas a movimientos populistas, la falta de colaboración, por ejemplo, en el ámbito financiero, del sistema financiero mundial, o incluso de la intercambio automático de información en el ámbito fiscal, pueden ser riesgos después de un proceso de globalización y de cooperación internacional, que ha sido muy intenso. También tenemos otros problemas. Un nivel de deuda muy elevado en el mundo, una productividad reducida, que algunos consideran que es una señal de un estancamiento secular, y siempre hay riesgos geopolíticos que ustedes conocen perfectamente. Cuando nos fijamos en el ámbito europeo, también nos encontramos con que los datos, por ejemplo, del año 17, van a ser los mejores desde que se inició la crisis financiera en Europa. Europa va a crecer este año por encima del 2%, y no solamente es que crezca por encima del 2%, es que es un crecimiento en el cual están participando prácticamente todos los países de la zona euro, incluido países tan problemáticos como el caso de Grecia, o incluso países que se habían quedado tan retrasados como es el caso, por ejemplo, de Italia. Hay una generalización, si me permiten ustedes, de la expresión del crecimiento económico en Europa, y eso son buenas noticias. Eso tiene que ver con varios factores. Tiene que ver, lógicamente, con la política monetaria, que ha sido extraordinariamente expansiva, que en algún momento tendrá, lógicamente, que empezar el proceso de normalización. No es lógico que estemos con tipos de interés negativos, no es lógico que estemos con compra de activos continuos mes a mes por parte del Banco Central Europeo, y, a medida que se vaya normalizando el crecimiento económico y la tasa de inflación, nos vayamos acercando al límite del objetivo de estar por debajo, pero próximo al 2%, lógicamente, se irá produciendo una normalización. También tiene que ver con el proceso de reconducción fiscal y también, y muy especialmente, con las mejoras de productividad de los países que tenían problemas y mejoras de competitividad. Es decir, hay una cuestión que yo siempre me gusta recalcar. El problema que ha tenido la zona euro no se debe tanto a las posiciones fiscales de los países como a los gaps de productividad, a los diferenciales de productividad y de competitividad entre los mismos. Las reformas estructurales llevadas a cabo, lógicamente, cierran esto. Yo siempre pongo el ejemplo de España al respecto. España entró en la crisis con un superávit presupuestario de cerca del 2%, con un ratio deuda pública PIB 20 puntos por debajo de la media, por debajo del 40%, y, sin embargo, tuvimos una crisis profundísima. Y eso era consecuencia que teníamos un problema de competitividad. Teníamos un déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos de más del 10% del PIB. Ahora, como comentaré posteriormente, España ya lleva cinco años con superávits de la cuenta corriente de balanza de pagos. Es una economía competitiva y esa es la mayor garantía del buen funcionamiento de la zona euro. ¿Habrá que hacer reformas a futuro? Por supuesto. ¿Tenemos el riesgo del Brexit? Por supuesto. ¿Qué se van a reformar? Pues, fundamentalmente, tenemos que profundizar en el ámbito de la unión monetaria. Es necesario culminar la unión bancaria, la unión del mercado de capitales. Es necesario, sobre todo, poner en marcha una reforma ambiciosa en los ámbitos estructurales, es decir, mercado laboral, mercados de productos, para que el conjunto de la zona euro, como decía anteriormente, sea competitivo. Hemos conseguido superar problemas de populismo en Europa. Tuvimos elecciones en Austria, tuvimos elecciones en Holanda, en Francia, más recientemente en Alemania. En Alemania ha salido, como saben ustedes, mejor que yo, un parlamento más fragmentado, pero yo estoy convencido que el pragmatismo que, tradicionalmente, y el patriotismo que impregna a los partidos políticos en Alemania permitirá que la canciller Merkel vuelva a formar un gobierno, como puede tomar un poquito más de tiempo que lo que ocurrió hace cuatro años, y que Alemania, junto con Francia, España, Italia y el resto de países se incorporen de alguna forma, que se vayan incorporando a la negociación, permitan que está acaben dando frutos en términos de profundización de la zona euro. La economía española. La economía española lleva ya más de tres años de recuperación económica, con crecimientos por encima del 3%. Además, este crecimiento económico ha sido muy intenso en el primer semestre de este año. Ahora mismo, prácticamente, el Banco de España va a adelantar que en el tercer trimestre el crecimiento ha sido del 0,8%, es decir, un crecimiento muy similar al que tuvimos en el primer semestre de este año. Y eso lo que hace es afianzar más la perspectiva de crecimiento intenso, de crecimiento notable de la economía española. Que no solamente es el importe o el tamaño de este crecimiento económico, es también la calidad del mismo. No solamente la cantidad, sino la calidad. La calidad porque se basa, básicamente, en dos factores. En primer lugar, el tirón de las exportaciones de bienes y servicios, que están creciendo próximas al 9% en lo que llevamos de este año, después de muchos años de crecimiento continuado. Y, en segundo lugar, también se basa en la inversión en equipo, que tiene mucho que ver con unas condiciones de financiación que son muy positivas para la economía española. Es decir, la economía española en estos momentos tiene dos palancas que la impulsan a la alza. La primera es la competitividad, cinco años de superávit de cuenta corriente de balanza de pagos. Y, además, una proyección que la misma continúe en los próximos ejercicios. Una evolución de las exportaciones de bienes y servicios por encima del crecimiento del comercio mundial. Y, también, somos de las economías de la zona euro, aquella en la cual nuestras exportaciones crecen de forma más acelerada y más rápida. Y, por otro lado, unas condiciones de financiación adecuadas. Lógicamente, en el año 11, en el año 10, en el año 12, España tenía un problema muy ligado a su sector financiero que hacía que las condiciones de financiación al sector real fueran muy duras, fueran muy difíciles. Y esto, de alguna forma, hacía que el ciclo o los problemas en el sector financiero se trasladaran también al sector real de nuestra economía. En estos momentos, las primeras españolas y las familias españolas se están financiando en condiciones muy similares, lo decía el otro día el Banco Central Europeo, que es lo que ocurre en los países del núcleo duro de la zona euro. Y, además, los propios bancos españoles también se financian en mejores condiciones que sus competidores en el resto de Europa. Y hemos conseguido hacer frente a una situación, como, por ejemplo, la del Banco Popular, de un modo muy diferente a lo que tuvimos que hacer en el año 12, a través de un proceso de resolución que cumplió estrictamente con las reglas comunitarias. No se inyectó un solo euro de dinero público y no hubo el más mínimo contagio para el resto del sector financiero o para el Tesoro Público Español. Y, por supuesto, los depositantes pudieron mantener la integridad de sus depósitos en dicha entidad. Por lo tanto, competitividad, condiciones de financiación. A futuro, hay que mantener dicha política. Hay que mantenerla en términos de continuar con la reducción del déficit público. Este año vamos a cumplir el objetivo del 3,1%. El año que viene estaremos claramente por debajo del 3%. La recaudación crece a un ritmo, como ponía ayer de manifiesto, los datos que sacó la Secretaría de Estado de Presupuestos a un ritmo rápido. Los gastos están controlados. Y, lógicamente, eso lo que hace es que el ratio deuda pública PIB de nuestro país se vaya cayendo por debajo del límite que lleguemos a estar, ligeramente por debajo del 100%. Por otro lado, hay que continuar con las reformas y no cometer errores. España ha hecho reformas muy importantes. Ha hecho reformas en el ámbito financiero, en el ámbito laboral, en el ámbito de mercados de bienes y servicios. Y esas, lógicamente, hay que mantenerlas. Y, a su vez, continuar con otro tipo de reformas. En el ámbito de los organismos reguladores, en el ámbito del crédito hipotecario, en el ámbito de los mercados financieros para ahorradores y para inversores, creando un mercado único en el ámbito europeo. Y, fundamentalmente, ese es el compromiso del Gobierno de España. España ha modificado sus fundamentales. Ya no crecemos vía burbuja de crédito y una burbuja inmobiliaria. Crecemos gracias a la exportación y a la inversión, como decía anteriormente. Y ese es un crecimiento que puede dar muchos años de buenas noticias para la economía española. Retos están ahí. Seguimos teniendo una tasa de paro por encima del 17%, que yo estoy convencido de que va a continuar cayendo en los próximos trimestres. Y seguimos teniendo un nivel de endeudamiento público muy elevado que hay que reconducir a través de la reducción del déficit público y a través del aumento del peso de la base de ese ratio deuda pública BIP, que es el crecimiento del PIB y el crecimiento de la renta. Y, más allá de lo que pueden ser las dificultades a corto plazo, lo comentaba anteriormente, les vuelvo a repetir el compromiso de la sociedad española con esa continuidad en la recuperación. La sociedad española ha hecho un esfuerzo importantísimo. Hemos tenido la crisis más profunda en muchas décadas. El PIB español llegó a caer un 9% desde el año 2007 hasta mediados del año 2013. Y, lógicamente, eso dejó heridas y dejó cicatrices en la sociedad española. Pero, desde luego, lo que sí también sabemos es que hemos sido capaces de superarlas. Y también superaremos, lógicamente, los retos. Con el esfuerzo de la sociedad española y con el compromiso del Estado español, del gobierno español, con el Estado de Derecho, con la legalidad, no tengan ustedes la más mínima duda que dejaremos atrás definitivamente esta crisis que ha sido dolorosa y dura y, especialmente, continuaremos teniendo años más años de crecimiento económico y de prosperidad para España. Muchísimas gracias.